hoy en el canal como se hace vamos a preparar naranjas rellenas con crema de requesón ahí tenéis la lista de los ingredientes que vamos a necesitar para esta receta este postre es muy rápido en media hora está hecho y necesitamos naranjas de muy buena calidad estas son de la ribera del suker de la comarca de la ribera baixa requesón azúcar y rom vamos a proceder a la receta lo primero que tenemos que hacer es quitar la parte de arriba de la naranja para poderla vaciar que la vamos a vaciar con un cuchillo de puntilla vamos dando bordeando toda la piel y sacaremos extraeremos toda la pulpa de la naranja con una cuchara la naranja tiene que ser gruesa con la colfa gruesa para que no se nos desborde lo que es el contenido del relleno una vez están vaciadas vamos a rellenar de ron para que coja el aroma y lo meteremos en la nevera durante 30 minutos mientras tanto vamos a preparar el relleno cogemos la pulpa extraída con el zumo la ponemos en un colador que escurra bien el zumo y aplastamos a sacar todo el jugo de la naranja estas naranjas tienen mucho zumo así que no utilizaré toda la cantidad utilizaré según vea conveniente por otra parte cogemos el requesón y lo vamos a mezclar con el azúcar lo mezclamos todo bien para hacer una masa y una vez lo tenemos bien mezclado lo que vamos a hacer es ir añadiendo el azúcar bueno el azúcar ya está añadido iremos añadiendo el zumo de naranja poco a poco hasta obtener una crema vamos añadiendo es si tienen mucho zumo vuestras naranjas repito no hay que utilizar toda la cantidad solamente hasta que veamos que se haga una crema una crema una vez ya la tenemos hecho la crema ha pasado el tiempo extraemos el ron de las naranjas que ya se han impregnado del sabor esta receta la podéis hacer con niños porque simplemente da el sabor no lleva alcohol y ahora pues simplemente rellenar nuestras naranjas esta receta es típica de la comunidad valenciana en el país del maestral en la comarca del país del maestral veis una vez ya tenemos las naranjas rellenas de la crema de requesón hay que meterla en nevera y servir bien frío y ahí tenemos el resultado final os espero en próximas recetas